Yo tengo una tradición que es hacer apuntes después de las carreras y nunca dije que tuvieran que ser ni horas después ni al día siguiente Así que hoy miércoles vamos a hacer los apuntes del gran premio de la Emilia Romagna Star, vale, Star, lo sé y os explico por qué No tendría, vale, no me gusta mucho hablar de mi vida, pero por circunstancias entre trabajo y otro tipo de eventos sociales que te suceden Porque la vida va avanzando, no he tenido tiempo disponible salvo para hacer un par de directos justitos Porque obviamente abrir un directo para mí me supone hora, hora y media, dos horas y ya se acaba Pero hacer un vídeo es la hora que me tiro grabando porque me corto muchas veces y me equivoco muchas veces La edición, que aunque veáis poca la hay, el renderizado, el subirlo, la miniatura O sea, es un proceso de tiempo que no he tenido junto hasta este momento ahora mismo, miércoles por la mañana Así que, esta es la explicación, vale, aparte de esto de Youtube, de Twitch y tal Tengo otras cosas que hacer y esta semana se me han juntado todas Así que estos apuntes tienen que ser el miércoles Esto lo digo para los que más me seguís a fondo, vale, los que entréis nuevos ahora No os preocupéis que ahora vamos al toque con este resumen Va a ser breve, va a ser muy breve y no lo digo de broma, va a ser breve de verdad Porque ya el lunes en Twitch hicimos un repaso de una hora prácticamente piloto por piloto De todo lo que opinaba, así que aquí quiero dejarlo un poquito más cortito Porque ya es tarde, ya me parece que habréis visto muchas opiniones sobre el gran premio de la Emilia Romagna Y si queréis ver el bruto, la cantidad de hora que estuve en Twitch en directo Con sus interrupciones, porque es Twitch, al final tienes que agradecer a la gente que se suscribe y tal Estará en el canal secundario, que lo tendréis en descripción siempre, el otro canal de Fons Y habré puesto apuntes a lo bruto del GPDIMOL o algo así Y es un directo pues de dos horas creo que estuvimos hablando En la que una de esas horas está dedicada íntegramente a ir piloto por piloto Aquí no, he apuntado las cinco o seis cositas más importantes Que en el fondo era la idiosincrasia de esta sección No comentarlo todo, sino darle los detalles, los apuntes más importantes Pero bueno, me conozco y me desvío ¿Cómo se desvió? Hoy que ilación La oportunidad de Williams, vamos a empezar, ya sabéis que lo de ir de atrás hacia adelante siempre me gusta La oportunidad de Williams de conseguir puntos Y pocas veces, pocas veces hemos visto a Williams tan cerca en rendimiento del coche Sobre todo el sábado, de poder sumar puntos Y sin embargo, Nicolás Latifi al principio Con una salida de pista en Naco Minerali y una cerrada a Mazepin Que madre mía, no te la afirma ni el propio Mazepin Bueno, sí te la afirma, sí De hecho, las ha firmado demasiadas veces Abandonó, abandonó, bueno, abandonó El coche se destrozó y él hizo muy bien en ya bajarse Porque eso no se iba a mover Así que buena decisión de Nicolás Latifi, de mi amigo Nicolás Pero no tuvo su domingo más afortunado Porque el sábado sí que fue increíble El nivel de Nicolás Latifi muy cerca de Russell Y se veía que Williams Evidentemente yo creo que ya el que diga que es el peor coche Tiene que verse una carrera de este año, ¿vale? La temporada 2020 ya ha pasado, gente Y obviamente es un coche que es mejor que el año pasado No se le pueden exigir puntos a Williams, ¿vale? Lo comentaba ayer con Javi en el Bólidos No se le pueden exigir puntos Sobre todo a Latifi Pero creo que a Russell Que es el otro gran protagonista de la carrera de ayer Sí, ¿vale? Creo que no se le pueden exigir puntos A ver si me explico bien, espero que me entendáis No se le pueden exigir puntos Pero no le vendría nada mal Si hay más carreras en las que Williams esté como en esta de Imola Que sumar algo, ¿vale? Sin llegar a poder exigírselos Porque la competitividad en la zona media es una barbaridad Creo que no le vendría mal poder conseguirlos Porque Latifi, cerramos el tema, más o menos Tampoco puedes decir que te decepcionan en exceso Porque creo que no muchos esperamos gran cosa de Latifi Quizás este fin de semana sí Pero bueno Russell volvió a completar un fin de semana espectacular No, perdón Volvió a tener un fin de semana espectacular Un sábado muy bueno, un tal Y un domingo en el que hizo gran parte de la carrera bien Pero otra vez Y precisamente otra vez en Imola Volvió a fallar en la ejecución final Es decir, otra vez que Russell no completa Y es la palabra clave Completa Un GP Bien Y a mí me gusta mucho Russell Y no soy precisamente sospechoso A nada que me sigáis Si es el primer vídeo que veis mío Igual tenéis dudas Pero si no, os invito A ir a vídeos antiguos míos De otros apuntes Y ver como Russell me encanta Y no creo que quepa duda De que me haría mucho más ilusión Y me gustaría mucho más ver a Russell En el coche de botas Que a botas, ¿vale? Es que de eso no cabe duda Pero Pero El accidente de botas Es más culpa suya Que del piloto finlandés Y me gusta mucho George Russell Y creo que es mejor que Valtteri Botas Ya a día de hoy Incluso con estos fallos Pero eso no me ciega Para decir Que en esta maniobra Es claramente Russell El que tiene responsabilidad Puedo entender Que alguien me diga Bueno, yo lo veo más 50% Eh, 50-50 Yo lo veo 60-40 O 70-30 Para Russell Porque creo que hay Un error De interpretación Russell Se queja mucho De que Botas Cambia la trayectoria Pero no ¿Vale? En esa zona Hay una minicurva A la izquierda Que Botas no hace Entonces No es que Botas Pega un volentazo a la derecha Es que sigue recto Y la minicurva A la izquierda Sigue ahí Porque sigue recto Porque en esa curva La trazada natural Es irte recto Para frenar En la entrada A la chicana A tamburelo Entonces No es tanto Una maniobra extraña De Botas Sino un Russell Excesivamente optimista Que iba décimo Con un Williams Atacando a Botas En un Mercedes Porque él sabía Él sabía Que si le salía Esa maniobra Era un golpe Sobre la mesa Pero Sinceramente Y esto es ventajista Decirlo ahora Por supuesto Vale, me podéis pedir Ventajista Alfonso Eres un ventajista 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 Me podéis decir Ventajista Otras cosas No Que me ofendo Y lloro Bueno Podéis decir lo que queráis Si es una falta de respeto Voy a ocultar del canal Así que Vosotros veréis Os puede salir caro Bueno, claro Quiero decir No aparecer en comentarios De mi canal Que luego te echas ahí Un minuto Insultándome a saco Y ni siquiera lo voy a leer O sea, de verdad No os molestéis Si ya me habéis insultado Alguna vez O sea, si alguna vez Habéis entrado aquí a Formula Fons Y en los comentarios Me habéis puesto un insulto a mí O a un piloto o tal No os preocupéis En volver a escribir Porque no os está viendo el comentario O sea, no es que No me sale ni en pendiente de revisión Es que no salís O sea, que veo gente que me dice Eh, me ha borrado un comentario ¿Qué tal? No, que no, no Que ya te ocultaría hace tiempo Por tonto, ¿vale? Así que Os aviso para que no perdáis el tiempo Básicamente Si hay alguno de estos Que no pierda el tiempo Russell Se equivoca Otra vez, ¿vale? No hacía falta Adelantar a Bottas Evidentemente lo digo ahora Que le salió mal, ¿vale? Le llega a salir bien Y nos volvemos todos locos Ya atacar a Bottas Estando tú en Williams Y él con el Mercedes En la novena posición Ya era suficiente mensaje Haberte quedado detrás Haciendo a Magos Ya era suficiente mensaje Para Toto Wolf Y de hecho Russell Yo creo que debe ser inteligente Y saber Que no es la falta de talento La circunstancia Que le está impidiendo Estar en Mercedes ahora mismo Si lo sabe perfectamente Si sabe perfectamente Que Toto Wolf Quiere a Bottas Porque hasta ahora Hasta este año La ventaja mecánica Del Mercedes Era suficiente Como para permitirte tener Un buen piloto ya En el segundo coche Ahora Viendo lo que está pasando este año Viendo lo cerca que está Red Bull Incluso por delante Va a tener que replantearse cosas Y coger un piloto muy bueno Como creo que es George Russell Y ponerle al lado de De Lewis Hamilton Y también os digo Es el tercer año Ya de Russell en la Fórmula 1 ¿Vale? Ya no es un rookie Es decir El primer año Entiendo que el coche es una castaña Entiendo la frustración De ser mejor piloto Que el coche que llevas Y que te impide Avanzar muy poco Pero Es el tercer año Y estos errores Ya no se pueden ir A ver Consentir si hombre No le vas a echar de Williams ¿Vale? No vas a encontrar otro mejor Pero son errores Que ya no se le pueden Perdonar tan fácilmente Al piloto británico Porque es muy bueno Y tiene que tener paciencia Y conseguir completar actuaciones Y ayer Valía más Hasta quedar un décimo Que luego te hubiera adelantado Hamilton en la resalida Por decir algo Bueno no No hubiera habido bandera roja ¿Vale? No hubiera habido bandera roja Pero bueno Te hubiera valido más Quedar detrás de Bottas Que arriesgar en esa maniobra Y quedar por delante Porque al final Bottas es tu compañero de equipo Y tú tienes que hacerlo Lo mejor posible Y quedar décimo detrás de Bottas Con un Williams Ya estaba bien Vale Que insisto Esto es ventajista Que se hubiera adelantado Era así increíble Pero no era el lugar Ni la maniobra Y pisar el césped mojado Pues obviamente Era muy peligroso En el día de ayer de Imola También En el día de ayer no Pues esto fue el domingo Hace tres días ya Bueno Dicho eso También Ojo Aunque creo que responsabilidad De Russell Más que de Bottas Tampoco me parece sancionable No me parece sancionable Es decir No castigaría Y me pareció bien Que no castigara a la FIA Esta maniobra Vale No me parecía O sea me parece bien Creo que no hay que castigar La tentativa de adelantamientos En circuitos como Imola Vale Hay que ser bastante flexible Porque si no Si vas a acobardar a los pilotos Con hacer maniobras En circuitos donde casi No se puede adelantar Nos cargamos el espectáculo Así que por esa parte Bien Vale Ese error de Bottas Ese error de Russell Sí Pero no me parece sancionable No es una cazarada No es ir directamente A por el A por el Piloto rival En el caso de Latifi Mazepin Que antes comentaba Si le hubiera caído algo a Latifi No me hubiera parecido mal Lo que pasa es que como ya abandona Tampoco le vas a sancionar Pero en este caso Me pareció bien Que no haya sanciones Ni poscarrera Ni nada Y después En esta misma maniobra Tampoco me quiero exceder mucho Porque me gustó hacer un vídeo aposta No me gustó nada La reacción después de Russell Vale El acercarse a Bottas Con ese tono chulesco De si querías que no matamos los dos y tal Bottas le recibe bien O sea a mi me viene un piloto Con esa actitud Después de un accidente Que como mínimo es dudoso También le recibo con una pineta Vale O sea me pareció correcta La actitud de Bottas Y repito Me gusta mucho más Como piloto En Russell Pero las cosas como son O sea a mi que me guste un piloto más No va a hacer decir Le voy a defender siempre A capa y espalda Porque para empezar No me paga Russell si quieres que te defienda siempre Tengo un email Vale Abajo en contactos Tú me mandas un dinero mensual Y yo ya Vamos Vamos negociando los términos ¿Te imaginas negociar con los pilotos directamente? Y que yo no os diga nada Y de repente digáis Uy ¿Por qué defiende tanto de repente Este hombre a Mazepi? No me gustó La actitud de Russell Esa actitud un poquito macarra Y esas declaraciones De bueno es normal Que estén nerviosos Cuando va el noveno con un Mercedes Defender esa posición Tal Son mensajes que no son necesarios Ya Toto Wolf Vio perfectamente Que estaba a Bottas Con un Mercedes noveno Sin No sé Siendo incapaz De no solamente adelantar Si no está perdiendo posiciones Y que su piloto Su tercer piloto Digamos Con un coche claramente inferior El Williams al Mercedes Estaba acosándole O sea No hacía falta dar el mensaje Porque es Darle argumentos a Bottas Para que en la próxima carrera La que Russell falle Porque fallará Porque tiene un coche regulero Y porque siempre quiere hacer más De lo que el coche le da Que Bottas diga Bueno es normal estar nervioso Cuando vas atrás O sea Es darle Oportunidades a Bottas O sea al final La sensación Para mí por lo menos De imagen de piloto Queda hasta más perjudicada La de Russell Que la de Bottas Cuando claramente Russell está haciendo mejor carrera Vale o sea Si él se baja del coche Cuando tienen el impacto Un impacto gordo Un impacto gordo Sobre todo el de Bottas Se baja Y se acerca Y ya está Decir oye que tal como está No sé qué Y luego ya Te reúnes en privado Con Bottas Y con Toto Wolf Y dices ¿Qué hiciste tal? Y ya discutir la maniobra Hubiera quedado espectacular George Russell Pero esta actitud macarra Para mí Le evitó quedar bien Luego es verdad que el martes Ya salió con un comunicado ¿Vale? En su Instagram Diciendo que sentía mucho Se comportaba así Que ha revisado la jugada Tal Que no es el tipo de persona Que quiere demostrar O sea bien Por parte de ellos Russell Pero si es verdad Que da la sensación Que igual Toto Wolf Había estado mandándole stickers Por Whatsapp de Pascal Berlein ¿Sabes? Como diciendo Mira tengo imágenes de este piloto ¿Te suena lo que pasó Con Pascal Berlein? Y pasándole por los Whatsapp Yo digo Stickers de Pascal Berlein Y tal Y se levantó Russell Y dijo ¿Qué quieres decir con esto Toto Wolf? Y Toto Wolf pasó Unas fotos haciendo así Bailando O sea unos GIFs ¿Vale? Que salía Y ya entonces Fue atando a cabo a Russell E hizo el comunicado ¿Vale? Esto no ha pasado O sea esto No es oficial Pero yo estoy seguro De que fue así La razón de que Russell Escribiera eso Si no ha pasado Me da igual Me lo quiero creer Después hablamos De la debacle de Pérez ¿Vale? Cambiamos de tema Dejamos este temita aparte Ya digo Igual hago un vídeo aparte Y quiero hablar De la debacle de Chico Pérez Panas mexicanos Amigos mexicanos Tranquilo Luego vienen palos Al Fernando Aroso también ¿Vale? No os preocupéis O sea no empecéis A buscarme La nacionalidad Soy español Sí pero no pasa nada Escucha Amigo mexicano Cálmese Amigo mexicano Chico Pérez lo hizo muy mal Ya está El sábado fue espectacular Yo me ilusioné con Chico Pérez Se quedó a tres centésimas De la pole Y era el día de demostrar Que es un grandísimo Segundo piloto para Red Bull Ese día llegará Pero ayer no fue ¿Vale? El domingo no fue Ese día llegará Estoy seguro Pero el domingo no fue También os digo También os digo Muchos errores Falta de ritmo Luego fue incapaz De adelantados al pin Que son coches claramente malentos Mal Mal fin de semana Chico Pérez Pero también os digo Mal fin de semana En general De todos los compañeros De equipo que debutaban Con coches De todos De todos y cada uno De ellos ¿Vale? La debacle de Ricciardo Contra Norris Fue espectacular O sea Quiero decir La pérdida de ritmo Fue increíble Aparte que Norris hizo un carrerón Luego hablamos de él Para mí el hombre de la carrera Claramente Alonso Frente a Esteban Ocon Muy mal La peor carrera Que le recuerdo Casi de siempre No sé de siempre Lo tendría que repasar Pero una carrera horrible Top 10 malas carreras De Fernando Alonso Sin duda En la Fórmula 1 Bueno Mazepin y Mick Sumaker Los ambos en Haas Pues tampoco tuvieron El mejor fin de semana posible Especialmente Mazepin Aunque Mick Sumaker Es el que se choca Tras un Sefticar Muy bonito Por cierto El mensaje de radio Del ingeniero De Haas Animando a Mick Sumaker Cuando se hundió un poco Por ese accidente Y dándole ánimos Es muy bonito La tarea pedagógica Que incluso tienen a veces Los Pedagógica Psicológica Llamadlo como queráis Llamadlo bien Si podéis Porque yo me lo he inventado No sé cuántos términos Es el adecuado El ayudar al piloto El motivarle El hacer que no se hunda La labor esa del ingeniero de Haas Muy buena Con Mick Sumaker Creo que fue un ejemplo Ya no para la Fórmula 1 Para la vida incluso Os recomiendo mucho verla Está en el canal oficial De la Fórmula 1 Ya digo Mal fin de semana De los pilotos que debutaban Menos De Carlos Sainz con Leclerc La verdad Menos de Carlos Sainz con Leclerc Pero bueno Hablando de Pérez Ya digo Calma Yo por supuesto Igual que tardé en Albon En decir Joder este año no termina La fase tal Le di unas cuantas cargas de margen Con Pérez voy a hacer lo mismo Y no tengo dudas De que Pérez va a ser mucho mejor Que Gasly y Albon Pero no porque crea Que Pérez es mejor piloto Que Gasly y Albon Que también Claramente mejor Sino porque lleva muchos más años En Fórmula 1 Y tiene una experiencia Que estos dos Otros pilotos no tenían Cuando llegaron a Red Bull Vale estoy seguro De que va a remontar Que pueda estar en la lucha Del mundial Que se presupone Entre Vestapen y Hamilton No lo sé No lo sé Tiene pinta de que no Aunque solo sea por los puntos Que está perdiendo ahora Pero que no va a estar tan lejos Como hasta ahora Estoy plenamente seguro Por lo demás Decíamos Carlos Sainz El mejor De los que debutaron con el equipo El mejor Y ni siquiera tuvo una buena carrera Porque el inicio de carrera Fue bastante malo Lo que pasa es que hizo Una estrategia bastante agresiva Que era la de ir muy rápido Ir muy rápido Pero que a dos vueltas Salirse De pista Vale entonces Luego cuando estaba en pista Cuando iba por lo gris Remontaba bastantes metros Pero Claro Si iba saliendo Tenía bastantes errores Entonces bueno Creo que tuvo dos o tres Si no me equivoco Que lo puedo recuperar por ritmo Y la bandera roja Del accidente de Bottas y Russell Pues le ayudó bastante A meterse en una pelea Que por errores No había podido llegar a estar Al final Queda muy cerca de Leclerc Si Pero es gracias a esa bandera roja Por la que se juntan También hay que darle el mérito De que una vez Se relanza la carrera Tras la bandera roja No pierde Esa comba Con Leclerc Vale o sea que eso es Cuanto menos Valorable Ya digo En un circuito donde Él no conocía las ascencias del coche No las conocía en lluvia siquiera De ahí los errores De las primeras vueltas Y creo que tiene mucho mérito Comparado con todos Los compañeros de equipo Ahora mismo Da la sensación Que es el que mejor Se está adaptando Al menos en Imola Vale Porque en Bahrain Vimos un Fernando Alonso Espectacular Para mí O sea A pesar de abandonar Por el envoltorio de sandwich Pero lo vimos bastante bien O sea Tres semanas Fernando Alonso No era el mejor Fernando Alonso De todos los tiempos Tampoco creo yo que lo fuera Ahora mismo no es El domingo no demostró Ser un viejo Que se tiene que retirar O sea es que no tenéis punto medio Es que hay que calmarse Con las cositas Vale o sea La Fórmula 1 es muy compleja No se puede ir tan a saco por la vida Tenemos que relajarnos No se puede ser así Sainz Que me gustó mucho La verdad O sea no fue una gran carrera No sería top 10 De sus carreras en Fórmula 1 Pero sin embargo Consiguió quedar El quinto Que es la posición Que le correspondía Al final Porque Lando Norris Para mí fue el hombre De la carrera Quizá en esa resalida De Sifticar En esa resalida Después de la bandera roja Claro Aquí hay un problema Que yo creo que marca bastante La carrera y el podio Que es En esa resalida de Sifticar En la penúltima curva Verstappen Pierde el control del coche Vale Pierde el control del coche Y casi trompea Ahí Leclerc podría haber adelantado Pero después de la carrera Nos enteramos Que es que Leclerc No tenía radio Y él pensaba Y eso explica Cómo pierde la posición Con Norris En la resalida Que se iban a parar En la parrilla Para salir en parado No tenía la información Porque no le estaban Funcionando los mensajes De radio Y Leclerc pensaba Que se iban a parar O sea Leclerc sin querer Podría haber provocado Un accidente Al ver pararse a los coches Claro Yo imagino que cuando Vio tirar a Verstappen A toda velocidad Dijo ¿Qué está pasando? Claro Por eso no le adelanta En esa última curva Porque Por cómo pierde el coche Verstappen Creo que si Leclerc se pone por delante No le podría decir Dirección de carrera Devuelve la posición Porque daba la sensación O sea Es que frena Frena intencionalmente Leclerc para no pasarle Porque él pensaba Que se iban a parar Entonces me parece Me parece una anécdota Que al final es una tontería Pero que puedo marcar la carrera Porque si Leclerc en ese momento Se pone por delante de Verstappen Ya Verstappen No hubiera tenido que adelantarlo Habría que ver Si se pone nervioso Habría que ver Si no aguanta O sea Hubieran podido pasar muchas cositas Que no vimos al final Por eso no Porque Verstappen luego tiró muy bien Calentó la goma Como un loco En 100 metros Y arrancó Y hizo una de estas espectaculares Pero porque Leclerc no sabía Que iba a haber Una salida relanzada Entonces Ese detalle Pudo marcar un poco Ese segundo sting De carrera No Obviamente aquí Leclerc Claro De ese despiste Pierde la posición con Norris Un Norris con un ritmo espectacular Insisto Y ya se queda por delante Y bueno Luego vino el El tiburón Hamilton Remontando por Por detrás Sobre Luis Hamilton Vale Ya salto al tema De Luis Hamilton Eh Hay Varias cuestiones Que Aunque no lo parezca No son inconexas Quiero decir Tiene Luis Hamilton Mucha suerte La tiene La tuvo Se sale de pista Adelantando doblados Y está 60 segundos 70 80 segundos En la grava Rompiendo el anelón por delante Un poco unsanganchado Consigue salir Con bandera amarilla Marcha atrás De la forma Legalmente más justa posible O sea Al límite de la justicia Pero en el fondo lo hace bien Cuanto más repetido lo ves Ves que se incorpora por fuera La trazada Y habiendo banderas amarillas Los pilotos que llegan ahí Saben Que no pueden tomar la trazada rápido Y tienen que estar preparados para frenar No me ha parecido una maniobra temerosa Para nada Como Hamilton se rincó por la pista Sinceramente Salió por la parte que no era la trazada De esa curva Y justo Sus dos compañeros de Mercedes ¿Vale? Esto es muy gracioso Pero sus dos compañeros de Mercedes Bottas y Russell Montan lo que montan ¿Vale? Y consiguen provocar una bandera roja Que hace que Hamilton automáticamente No pierda esa vuelta perdida Que tenía ya con Con el propio Max Verstappen Y le vuelve a meter en la carrera Porque al final sales No dejas de ser un Mercedes La pista se seca más Se activa el DRS Y todo te viene a ver ¿Vale? Evidentemente luego había que adelantar Y lo hizo muy bien Pero Lewis Hamilton Consiguió quedar segundo Segunda posición No solo minimizar daños Es que salió de aquí Como líder del mundial O sea Después de dar 60 segundos en la grava Sale de aquí líder del mundial Son cosas que hay que tener suerte Pero 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 Muy Muy pocos pilotos Y hasta con el mismo coche Te puedo decir El propio Valtteri Bottas No creo que si la circunstancia Hubiera sido al revés Que fuera Bottas El que se queda estancado en la grava 60 segundos Y fuera Hamilton El que se ha chocado con Russell No creo que Bottas Hubiera remontado tanto Creo que Ahí está la gran diferencia De por qué Hamilton es Hamilton Por qué Hamilton es La figura que es en la Fórmula 1 Y por qué tiene 7 mundiales Y por qué Bottas Pues Tiene un culo muy bonito Que nos enseñaron en Netflix Y Y es un piloto rápido Pero no es Lewis Hamilton ¿Vale? Así que Creo que Hay que ser justo y decirlo todo Sí Hamilton tiene mucha suerte Pero no todos los pilotos Aprovecharían esa suerte Como lo hace Lewis Hamilton Eh Ya está O sea Creo que discutiré Estas actividades a Lewis Hamilton Lo que sé ¿Qué discutiría? Pues vale Discutir a quién creáis gente Si queréis discutir Si queréis decir que Lewis Hamilton Es malo y que solo gana por el coche Yo recuerdo De vez en cuando me gusta recordar también Aparte de todo esto Que evidentemente Ya ha habido carreras En las que Hamilton ha ganado Si tiene el mejor coche Bahrein Que es verdad que Con mucha más polémica Por la maniobra Esta Y por ejemplo Y por ejemplo Se me ocurre Sin irme muy lejos El Gran Premio Turquía El año pasado No siempre gana solo Por tener mejor coche También os recuerdo ¿Vale? A los más jóvenes Incluso que igual Alguno está despistado Que Hamilton no debutó En Mercedes O sea Que Hamilton no debutó En el Mercedes Híbrido Que ya antes ganaba Que ya antes con un McLaren Que era bastante menos chetado Respecto al resto También muy buen coche Pero menos chetado Respecto al resto También lo hacía bien Hay que decir Que yo he visto Algunas personas Decirme que Hamilton Solo gana con el Mercedes Y yo A ver A ver A ver Calma Si bueno Luego te dicen No con el motor Mercedes Me refiero Y yo Vale venga crack Vale Lo mismo el McLaren Mercedes 2007 Que el Que el Que el Mercedes de 2014 Estoy con la sudadera Que estoy Entre no tener calor Y no tener frío Y no sé qué hacer Voy a acabar este vídeo rápido En fin Que Lewis Hamilton Es muy bueno Ya está O sea Ya está Quiero decir No se puede discutir Bueno Pues discutir Yo que sé Pues discutir Hace lo que queráis No me hagáis caso ¿Qué queréis que os diga? Por lo demás Lewis Hamilton Y Verstappen Vale como resumen final Como apunte final Yo Este año E igual me arrepiento mucho De decirlo Y es una agafada tremenda Así que si eso Luego cortamos esta parte del vídeo De aquí unos meses Yo este año Estoy absolutamente ilusionado Con que vamos a vivir El mejor mundial del área híbrida Vale Que tampoco es mucho pedir Sobre todo en términos de competición Del mundial Eh Veo a Red Bull muy fuerte Red Bull Nunca había empezado tan fuerte En la área híbrida Nunca Vale Lo hemos visto estos años Que Red Bull Cuando empezaba a ganar carreras Y a tener ritmo Ya era tarde Este año han empezado muy bien Y veo a Verstappen Con un nivel de confianza Que no le he visto nunca Hay que decir Creo que Verstappen Se está creyendo Que puede luchar por este mundial Creo que en Mercedes Puede haber algo de nervios Porque por primera vez Están viendo un coche Que les está compitiendo en ritmo Desde el principio Si es cierto que Ferrari Les ganó algunas veces Pero Ferrari Siempre al final fallaba Por algún lado Si no eran sus pilotos Que cometieron un fallo Se chocaban entre ellos La estrategia la liaban Y Red Bull A nivel de estructura de equipo Eh No solamente de maquinaria Que incluso está por delante Sino de estructura de equipo Funciona bastante mejor Que 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 Ferrari Y de hecho Aunque este fin de semana Solamente se verá en clasificación Ya Checo Pérez Supone una amenaza mayor Para Mercedes Que la que suponía Alex Albon O Pierre Gasly Que insisto Que Checo solamente Lo demostró el sábado Luego el domingo no Pero Ya Checo Pérez Metiéndose a tres centésimas De la pole de Hamilton Creo que dio un mensaje A el equipo Mercedes De Ey Este año no competimos Solo contra Verstappen Competimos contra dos Al menos en las clasificaciones Y luego en carrera Estoy seguro Que Checo recuperará el ritmo Durante el año Yo este año estoy ilusionado Creo que el duelo Entre Verstappen y Hamilton Eso si Veo complicado Que Pérez y Bottas Se puedan sumar a este duelo La verdad Pero Creo que entre Verstappen y Hamilton No van a dar El mejor mundial De De los últimos años Seguro Vale Desde 2012 Te diría Desde 2012 Creo que Tiene pinta Y sé que quedan 21 carreras Y que es una barbaridad O 20 Veremos cuantas se cancelan Pero Estoy muy ilusionado Estoy muy ilusionado No puedo evitarlo Viendo lo que vimos ayer Aparte del carrerón Que fue Imola O sea Imola es sagrado Vale Imola tiene que estar siempre En la Fórmula 1 Me da igual como Pero Imola hay que mantenerlo como sea Me da igual como Es que me da igual Es que Imola es que no tiene dinero Lo pongo yo Bueno Lo pone alguien Vale Pero Tiene que haber Gran premio aquí Siempre Da igual Hay que hacer crowdfundings Gente Ya está O sea No podemos perder Imola Es muy bonito Tiene que estar Eh Ah pero lo dice porque Como llovió y tal Pues por eso fue bonito Si no hubiera sido un coñazo Que te calles En serio Te odio Bueno Tiene que estar mejor no Puedes tener esa opinión Pero No la puedes tener Que no Que se tiene que mantener Imola Ya está Que no hay más que negociar Eh Ya digo Si hay que poner dinero Que lo ponga alguien Pero Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo No se puede perder Yo estoy ilusionado Este año con el mundial Vale Estoy ilusionado No puedo evitarlo Eh Y este circuito se tiene que mantener Para mí el gran premio fue increíble Vaya dos carreras llevamos Vaya dos carreras Como ha empezado este mundial Eh No sé Muy bonita La Fórmula 1 Es que sé que lo digo siempre Y me ilusiono ¿No? Viendo el espectáculo crecer Porque Es positivo Es muy positivo Ver Ver Carreras tan divertidas No sé Y ver que este año Aparte de esa zona media Tan loca De la que llevamos presumiendo Muchos años Puede haber de verdad Un duelo por el mundial Creo que Red Bull Se lo está creyendo Creo que Mercedes No se esperaba Ese nivel de De Verstappen Y de Red Bull Y creo que Bottas Está empezando Peor de lo que se esperaba Y sin la ayuda de Bottas A Hamilton Va a haber carreras En las que le cueste mucho ganar Porque era un factor estratégico Muy importante Y puede Eso de cantar la balanza O sea Es posible que de aquí A seis carreras Mercedes de repente Tenga mejor coche Que Red Bull ¿Vale? Es posible Pero si Bottas No espabila mucho El factor estratégico De tenerle ahí Compitiendo contra Verstappen Con los sándwiches Que le hacían el año pasado No va a estar Y eso le puede Salir caro Al equipo alemán Y a Luis Hamilton También os digo Luis Hamilton es una bestia parda Y siempre va a sacar Más de lo que tenga El coche Así que Se nos viene un mundial espectacular Creo que Algo muy malo tiene que pasar Para no vivir El mejor mundial De los últimos De los últimos años En fin Dejo por aquí los apuntes ¿Vale? Sé que me dejo un montón de temas Las sanciones aquí me raiconen Ridícula ¿Vale? No entiendo el poco poder político Que tiene Alfa Romeo en la Fórmula 1 No lo entiendo No es ni la primera Ni la segunda vez Que de repente le meten sanciones Exageradísimas Tarde Al equipo Alfa Romeo Y le quitan puntos No entiendo Tiene muy poco poder político El Alfa Romeo Es que yo creo que No sé O no tiene abogados O usan todas las sanciones Más burdas Con Alfa Romeo Es muy extraño ¿Vale? Me pareció ridícula La sanción de que me raiconen De verdad Por mucho que le diera puntos Al Alpine Por mucho que tal Y Alonso Con sus primos puntos Así en Fórmula 1 Ridículo O sea Me pareció muy desproporcionado Después Esteban Ocon No lo he comentado Lo comento rápido Muy bien Igual que en Baden Lo hizo muy bien Alonso tal Aquí hay que decirlo Fue Esteban Ocon El que carrileó El equipo Alpine Que estuvo por delante De Fernando Alonso Que luego Alonso Estuvo más o menos cerca Y tal Pero cometió muchos fallos No era No era Fernando Alonso Ya digo Así que Esteban Ocon Fue el que carrileó Es bueno Esteban Ocon No es Van Dorn No es Van Dorn Vale Así que Ojito Con Esteban Ocon Que no va a ser La paliza que le metió Alonso A Van Dorn En 2018 No lo creo Vaya Después Estrol Bien Muy bien Estrol Me gusta mucho Estrol De verdad Un día Acabo de decir que me gusta mucho Estrol Es que lo está haciendo bien Y ya está Yo me he metido mucho con él Pero cuando lo hace bien Lo hace bien Y quedó séptimo En una carrera Quedó octavo Perdón No quedó séptimo Perdón No quedó séptimo Octavo Como quedó al final Vale Me he cogido la clasificación Que no está bien aquí Perdón Que me la ha puesto Y digo pues si se me olvida Con la posición Vale Le sancionaron Por una maniobra Quedó octavo Da igual Muy buena carrera De Lance Stroll Tirando de un Aston Martin Que tampoco corre Está como el Alpine O sea la misma liga Y luego Gasly La estrategia de Alfa Tauri Con la lluvia Y dice bueno pues no sé Alfa Tauri cogió y dijo Vale salimos quintos En un circuito En el que tenemos un coche rápido ¿Qué hacemos? La estrategia más rara posible No lo entiendo Y luego con su 1 da no Con su 1 da no arriesgamos Que sale el vigésimo No arriesgamos con Gasly Que sale quinto No lo entiendo Es ventajista decirlo ahora Sí Pero no lo entiendo O sea el jugártela saliendo quinto Cuando tenías un coche Con el que podías acabar quinto No lo entiendo No lo entiendo Para un equipo como Alfa Tauri No sé si se fliparon Y dijeron Buah La liamos y ganamos No lo sé Pero me pareció una colada Importante Por parte del equipo Alfa Tauri Y nada más Vettel muy mala suerte No se le puede ni juzgar Digo que Stroll muy bien aquí Pero tampoco puedo decir Que ah que paliza Vettel tal Porque Vettel le salió todo mal Entonces no sería justo Le salió todo mal Me refiero problemas En empezar la carrera Sanciones Luego errores de pista Tampoco Errores de pilotaje apenas tuvo Pero no tuvo suerte No fue su fin de semana Y luego le tuvieron que retirar el coche Mazepin acabó una carrera Creo que todos lo podemos celebrar Y Mick Schumacher Le metió muchísimo tiempo por vuelta En la resalida Después de la bandera roja No sé Bueno al menos Mazepin acabó Que creo que tiene que ir por partes No progresando Digo lo que he dicho varias veces Este Mazepin no es el que vimos En la Formula 2 El Mazepin de la Formula 2 No estaba tan lejos Por la Mick Schumacher Vale Sé que esto puede sorprender a la gente Pero no estaba tan lejos De Mick Schumacher De verdad O sea Creo que tiene algo mental El pobre Mazepin Que A ver Yo quiero que esté más cerca De Mick Schumacher Quiero ver un poquito de competencia Ahí Yo quiero ver competencia En todos los sitios Por muy mal que me caiga El piloto Neutral De Rusia O sea El atleta neutral Desde Rusia ¿De dónde será? No sé pues a ver Y ya está Por aquí diríamos Que por aquí dejo La 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 Los apuntes ¿Vale? Son más cortos De lo habitual Creo Espero No 28 minutos Es la buenísima 28 minutos 28 minutos Y has dicho que querías Que fuera corto Mínimo mal que no he puesto Todo lo que quería Da igual Si os gustan Mis apuntes Y mis cositas Pues nada Dadle like Suscribíos al canal Os recuerdo que en Twitch Hablo mucho de Formula 1 Y otras cosas Y juego a videogames Y tal Una cosa Una cosa Vale Que voy a decir Porque no sé si todo el mundo La sabe Igual alguno me sorprende Twitch es gratis O sea Me refiero Es que otro día hablando Con una persona Fuera de Internet y tal Me dijo como Como Es que Twitch Como es de pago Y tal No, no, no Twitch es gratis Tú puedes ver Todo el contenido De Twitch gratis Es que creo que hay gente Que le tiene rechazo a Twitch Porque piensa que es de pago No Las suscripciones son de pago Pero tú puedes seguirme en Twitch Gratuitamente Y te avisa de mi directo O sea Quiero avisarlo Sé que muchos diréis Joder Fons es evidente No es tan evidente Creo que no es tan evidente ¿Vale? Porque me sorprendí Y dije Uy Que raro que pienses así y tal Por si acaso hay alguien pensándolo Que seguirme en Twitch es gratis Seguidme gratis Luego si me quieres apoyar Económicamente Con el Amazon Prime Pues lo tienes ahí para dármelo O con una suscripción de pago Y tal Perfecto Pero que es gratis Seguidme ¿Vale? Y que luego muchos de esos directos Los resubo al canal secundario Pero que no os preocupéis Que no te pago ¿Vale? Es que creo que hay gente Que se piensa Que es como un OnlyFans Y no O sea El OnlyFans Está en camino Pero Es broma Pero el Twitch es gratis Vale Es gratis Sí que me podéis seguir Es gratis Y ya está Ya más es que ahí Hacemos directos casi todos los días Porque me gusta bastante Aposta de lo de Russell y Botas A ver si se me ocurre Como ampliar la información Y La información Mi opinión básicamente Y Y el jefe de Miami También me gusta hablar de ellos Que han pasado muchas cositas ¿Vale? Pero Disculpadme que no haya podido publicar No haya podido publicar Estos apuntes antes Aún así Espero que le deis cariño Que le deis like Que lo compartáis Si os gusta Y Que sigamos Disfrutando todos De la Fórmula Hasta luego ¡Gracias!